¿Qué hacemos cuando ya no hay esperanza? Eso te tocará descubrirlo. Nuestra última esperanza surcó los mares antes que tú, para acabar con las bestias que nos dieron caza durante siglos. Y logró hallar el fin. El dragón se elevó hacia el cielo como un fénix, envuelto en llamas de agonía. Pero nuestro héroe no regresó. Solo la tormenta, las bestias y el miedo atroz de que algo se había torcido de verdad. Tu travesía no será fácil. La tormenta envuelve la torre del dragón como una mortaja. El dragón está muerto. Pero me temo que algo ha despertado de sus cenizas. Cada paso será una lucha. Debes llegar a la torre, descubrir qué fue de nuestro guerrero. Enfrentarte a lo que acecha en su interior. Si la última esperanza fracasa, otra tomará su lugar. Mientras aún nos quede aliento. La tormenta envuelve la torre del día de las dos medias. Por eso llega la buena sorella. Lauktánd那era presentaciones. ¡Grazado, Z Secondly! La havoc de la capacitiesía en la lutada. ¡Era Nueva 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 Nuviara! Gracias por ver el video 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 No veo un pimiento a más de un metro A ver si la luz vuelve pronto Gracias por ver el video 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 ¿Y tú? Sin luz ni calor ¿Te sabes alguno? Los más débiles no resistirán mucho Gracias por ver el video 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 Yo. En fin, ¿has activado un reactor antes? Hace muchísimo ruido, Prem. Pues tienes suerte. Solo hay que pulsar un botón del terminal por encima de nosotros. Lo habría hecho yo, pero a saber lo que me hubiera podido encontrar. En cambio, si vamos tú y yo, podríamos tener alguna posibilidad. Vale, tengo una idea. Tú subes y activas el reactor. Yo te ayudaré matando a lo que sea que asome la nariz. Supongo que vas a necesitar un arma. Déjame encontrarte algo. No, no, no. 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 ¡No te muevas! ¿Quién sabe? Igual vemos a ellos No está de más algo de luz por aquí Estás arriesgando mucho por gente a la que ni siquiera conoces Ah, sí, pretendes llegar a esa pequeña isla, ¿verdad? Las noticias vuelan cuando no hay demasiadas Escucha, sí que no me conoces de nada Pero quiero ayudar Tú... puedo ver el destino en ti Así sea... Toma, esto es para ti No son muchos los que conservan el ánimo ahí fuera Un viejo amigo me dijo que esta pequeña baratija podía mantener a raya a la muerte Al menos un tiempo Y si buscas cualquier otro tesoro para tus viajes Ven a verme Ace tiene allí su propio negocio Pero aquella piedra de allí es gratis Una cosa más El M... Es decir, la comandante Ford Pregúntale sobre el fundador de la base 13 Da gusto ver caras nuevas por aquí Da gusto ver caras nuevas por aquí Me alegro de que hayas arreglado el reactor Vaya, Reggie te ha dado el corazón del dragón No se habría deshecho de un objeto tan poderoso sin una buena razón Imagino que te ha dicho que yo puedo ayudarte Muy bien Reggie puede parecer un viejo chiflado Pero rara vez se equivoca Has demostrado tu valía extranjero Si necesitas ayuda con tus cosas, dilo Además, sin ayuda ahí fuera no durarás un asalto Baja a ver a Riggs y a McCabe Ellos te darán mejor equipamiento Ven a verme después No se va a hacer una buena razón No se va a no Si va a no Miательно Sí No son No te va a no YoLE ¿Has arreglado la electricidad? ¿No? Sabía que lo conseguirías He oído gritar a esas cosas desde aquí Espero que no se te haya escapado ninguna Da gusto ver caras nuevas por aquí ¿Quién sabe? Igual ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?